Hola chicas, bienvenidas al canal. Mi nombre es Kraytatochute. Para las personas que no me conocen, hoy en día estoy trayendo este maquillaje rojero. Me lo pidió una hermosa chica que se llama Jenny, Jenny Pam. Me lo dejó anteriormente en otro video que yo subí. Y pues bueno, bonita, espero que sea de tu agrado este maquillaje. Y pues yo quise combinarlo aquí con una mano de calavera. Quise colocarme también este anillo y este brazalete. Y pues bueno, espero que les guste. También me lo pidió mi hermosa Liliatatochute. Muchísimas gracias hermosas por hacerme esta petición. Espero que sea de tu agrado, que les guste. Y las dejo a ver al paso a paso. No olviden suscribirse si no están suscritas. Nos estamos viendo hasta un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esta fue mi opción, pero ya se los dejo en su criterio que el labial de ustedes puedan usar o quieran usar. Y pues ahora sí, no hablo más, me despido, nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.